Una competencia departamental tendrá la disciplina de patinaje. Tuluá se alista con pie derecho para participar de estas justas. Con categorías desde los 3 años hasta adultos mayores, el Club Patinaje de Tuluá prepara a los deportistas para las diferentes competencias. Bueno, acá se maneja niños de escuela, formación deportiva a partir de los 3 años hasta grupo de adultos. También se maneja el grupo de novatos, que es el grupo competitivo de los que compiten en ranking departamental. El Club de Patinaje de Tuluá sobre Ruedas prepara a sus deportistas además en la categoría de 9 años a participar en el ranking departamental que se llevará a cabo en la capital del Valle del Cauca. Bueno, hemos venido teniendo festivales. Hace 15 días tuvimos un festival en Cerrito, hace 8 días tuvimos un festival en Buga y ya este domingo hay ranking departamental en Cali. Entonces pues con el poder de Dios estaremos allá, ya que estamos puntuando en la general, en la categoría de 9 años. La profesora de patinaje habla sobre las recomendaciones especiales para estas competencias. Pues primero que todo, tener confianza y seguridad en ellos mismos. Es importantísimo pues para que ellos puedan desarrollar bien sus actividades, entrenar, que asistan a los entrenos, que no falten, que se alimenten bien, porque eso también depende mucho, la alimentación que tengan ellos y la motivación, la motivación en todo momento. El patinaje es un deporte que puede practicar cualquier persona. Solo se necesitan ganas de disponibilidad y querer realizarlo.